Música Puta pa' ser fuerte te voy a enseñar Gorda pa' ser fuerte te voy a educar Loca pa' ser fuerte te voy a enseñar Te voy a educar, te voy a enseñar Puta pa' ser fuerte no te haga esperar Gorda suerte el sandwich que esta bueno ya Loca deja el bicho tu tienes uno ya Entre las piernas tu tienes uno ya Me dicen abusadora En todas las esquinas de años llevo el de cora rompiendo Me aquí las nalgas Les paré en las esquinas el toto a mil por horas Me dicen la castradora Entre todo este mío no importa si te incomoda Me dicen la chapeadora Si me tira una chica su pequita chupo ahora Vamos a educar Te voy a enseñar Yo me dicen que me dicen que no hacen Tiene자 Lle здоровo Y se dice que ahorita te dices que está molesta pero mucho a mi el estado Y ahora no me sirve su comprensión ¡Sí! ¿Quién consigo? ¿Y qué? ¡Gradio! ¿Tú eres mecánico? ¿Mecánico? ¡Sí! ¡Yo dibujo! ¿Tú me vas? ¡Sí! Y si yo digo que tú me gustas ¡Vamos! Primero, lo que es capaz de nosotros miras, es una chulería ¡Joder! ¡Te van a encantar! ¡Mene! 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 ¡Mena! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy a mi chico! ¡Mira! 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 ¡Es Cristian! Me llamo Adrián ¿Y tú? ¿Cómo te llaman? Hola, mucho gusto Me puedes decir Leo, mi nombre es lo mala Me puedes decir Mucho perreo intenso Mucha mierda Como que saquen una hooka del carro Ya, tres hookas Tú también así vas Se jodió esto, prive de Lola Porque la gente sale a vacilar Lola Hola Llegué, por fin llegué Mira mamá Dame una Henneken Para hoy Me dicen ahora que ustedes beben Mira y como tú te llamas Que aquí nadie me va a presentar, yo soy Lola ¿Cómo tú te llamas? Cristian Cristian Hola Cristian ¿Me adelanto o no? Me adelanto Estás bien duro Hay una Henneken para todas ¿Van a jorgar? La dulce menta todavía Si vuelve a colores Mi viejita Pide una Henneken para mí también Pide una Henneken, dale ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Vos correte o no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El vientre a ter Neighbor! ¡Andras! ¡Coire! ¡En el hisp города ¡Para! ¡Para! ¡Para que hay niños! ¡Para! ¡oooo ¡Suscríbete!